bueno qué pasa gente qué tal cómo están estamos en un nuevo vídeo estamos otra vez en infinitimos y hoy pues bueno hoy vamos a hacer algo muy bonito primero decir por qué estoy aquí porque estoy aquí bueno me embudí de lo que viene a ser el poblado a esta pequeña casa que estaba a unos cuantos metros hacia acá o sea estoy al lado por lo sea mi casa antigua estaba por allí todavía está el casa y ahí está el poblado y todo y me viene aquí esta estructura bonita aquí por debajo es una daño así que podemos conseguir muchas cosas por debajo he despejado un poquito esta zona porque aquí vamos a hacer cosas muchas cosas una escalera porque me traje los cofres y obviamente hay que subir y no puede saltar despeje un poco aquí para poner el horno del tin que es que lo vamos a hacer ahora tengo que ir a buscar los materiales pero bueno vamos a ir buscando todos juntos porque tengo esto diamante bueno me lo pillé abajo en la daño tengo esto igual que están en la mierda o sea así mismo estaban ni siquiera yo lo gaste está igual está igual estaba abajo y nada más nada más creo yo me hice la mesa de des crafteo me consiguió un poco de comida lo típico con materiales madera a montones y tengo un poquito más bueno comida pues andamos igual que siempre justos no tenemos mucha pero bueno hoy mi misión es ir a encontrar el grupo y necesitamos grava arena y clay así que vamos a hacernos una pala vamos en los dos palas de hierro pico tengo solo esto para para todo esto lo que voy a hacer así que vamos a hacernos palas aquí tengo mis palicos tengo la mesa que esté abajo como siempre y obviamente decirle que amigos que los capítulos pues bueno los haré de más o menos 20 minutos si es que alcanzó para ese momento o serán de más o sea es creo que piense voy a ver creo que tengo grava porque estaba picando un poco y creo que tengo grava por aquí a ver si tengo grava esto sería solo buscar clay y esto es cobblestone cobblestone gravel 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 más cobblestone esto es andecita mira aquí tengo 10 no hay más de verdad no arriba mira 11 11 de graver bueno tengo algo algo es algo voy a buscar entre arena y cosas no me hizo una sola pala un poquito más de grava necesitaría no me acuerdo con cuánto de gruta hacía una grande o sea me voy a hacer una estructura del tinto grande ya para no para luego no estar expandiéndole mucho menos aquí tenemos un poquito de arriba y tenemos grava igual me la voy a llevar toda por suerte la pala no es con eficiencia así que si presiono la ve a ver o por dios que que bien qué bonito es este el bain miner me encanta o sea yo lo adoro cuánto conseguí de de esto verás es un montón perfecto y el de flint por si acaso podría hacer lo mismo con esta arena que está aquí a ver a no con la arena no me deja porque obviamente podríamos llevarnos un un cementerio entero pero bueno no pasa nada recogemos la arena a la antigua usanza que no hay problema me gustaría igualar llevar de todo lo mismo cantidad o sea un poquito más destacar de voy a ver si hay clic por aquí aquí hay clic bien vamos a llevarnos un comito que está de pie no sabía no sabía no sabía no sabía no sabía y se me la que un montón lugar y esto qué es hay su madre pero tiene no 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 qué es eso qué es eso qué es eso qué es eso qué mergas es eso de qué modo es esto del abys al craft hay dios fuera 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 no no me va a matar me va a matar me va a matar me va a matar corre 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 por suerte esta carne es de la buena me da absorción pero qué es esto me va dejando cosas por el suelo que es que los juegues amigo mío esto es atacarlo con todo qué asco qué es esto hay que asquito es como si se fuera pero qué es esto estoy viendo lo que yo vi verdad es un tumulto de gente ahí está lleno esos bichos hay dios hay dios hay dios que me matan hay dios que me bugeó me matan hay dios que me bugeó me matan fuera no me ataques no me toques a mí no me toques a mí me toques a mí ni me veas pero no no a mí me veas Me voy a matar al esqueleto Pero bueno Si puedo matarlos a todos Uy, me dio un lacacito muy fuerte Dios O sea, es que ¿Vieron eso que estaba ahí? O sea, eso fue Impresionante Hay un montón de bichos esos que tienen un montón de vida Por lo que estoy viendo Y yo casi siempre me quito el pechote O sea, me dejó sin Sin poder hacer cosas O sea, estoy literalmente a la mierda Debería poder Debería de poder Debería muy fuerte de poder De hacer mis cosas Según yo Debería de poder muy fuerte hacer mis cosas A ver, voy a ir poco a poco Tengo un stack y 45 No sé, a ver Voy a llevarme un poquito más Voy a poder con lo que tengo Y si me alcanza con esto Pues ya volvemos Si no me alcanza Lo cojo un poco más y ya está Fuera, a mí no me vean No, no, no A mí no me toquen No, no, no existo No existo, no existo No existo por todo eso Déjenme en paz A mí ni me toquen Yo gastando esta espada Y esta espada me sirve Para conseguir muchas más Mira, esa vaca Me la voy a dejar ahí Porque es de las buenas Es la Holstein, ¿no? Ah, no Pero esta es de tercera calidad O sea, es de las malillas No me dan la carne prime Que yo quiero A ver, voy a ir acá Aquí Y vamos a buscar Vamos a hacer el grud A ver Si yo tomo aquí Hago así Mami, esto es así Pues vamos a hacerlo así Y así Ah, son algunos Espérate Creo que la Ah, así Pues tenemos un stack Si yo hago así Pues tenemos un montón de grud Ahora que lo veo Me gustaría hacer más Necesito más Un poquito más de arena Y un poco más Vamos a ver Lo bueno es que esto me da Solo un bloque Por cada uno O sea, no es mucho A ver Puedo hacer 8 Y ya está No, puedo hacer más Falta más arena Ah, yo sabía que vamos a tener Problemas de arena Pero bueno Voy a empezar a quemar Estos que están aquí Ahí tengo Siete más de De Pogeshop A ver aquí ¿Qué tenemos? Clay Crude Crude Y Gros Perfecto ¿Me queda uno aquí? Sí Me queda uno Necesito más arena Perfecto Necesito más arena Y Necesito poner clay aquí A Hacerse así Perfecto Voy a quitar un poco aquí Así Y esto aquí Perfecto Tengo 22 más de clay 164 Y uno de grud Necesito más arena Voy a hacer un par de palas más Tengo palas No, no Tengo Ah, tengo palas El alimentario Palitos Dos palas más Para ir a buscar Dos palas más Abajo Voy a dormir Antes Vamos a aprovechar y voy a dormir A ver Dormete Agoté un poquito de agua Lo siento A ver Vamos a Seguir a ver Cómo está esto Va Hacen 5 Cocinan rápido Que es lo bueno Aquí me estoy grudo Clay Sí Me estoy grudo Voy a hacerme Un par de palas más Porque me hacen falta Más que todo Y Vamos a Hacer esto así Y así Yo creo Así Perfecto Vámonos Vamos a buscar un poquito Más de 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 arena Es que no me sale la palabra Estoy un poquito espeso hoy día Lo siento Si eso Pi 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 Mira que es eso Es un monje rojo Es una mujer Porque está toda roja A ver Vamos a por aquí Un poquito de De arenilla No No te entres No voy Que no entre la arena Espérate Está entrando la arena Fuera No Entro el agua Vamos a por aquí Creo que hay más Mármol De eso Quiero hacerme una casa De mármol De mármol con el chisel O sea Debe quedar bonita Según yo Pienso yo No sé Hay un montón de cosas Que quiero hacer Y La No sé Estoy pasando la serie O sea Tengo muchas ideas Y muchas cosas Pero Llevarlas a cabo Hacer un duro de cabeza Tengo que decirlo Por aquí A ver Por acá Perfecto Vamos a quitar un poco Por aquí A ver Un poquito más Copia Comidica Comidica De la buena A ver Voy a hacer Voy a hacer un par De hornos más Por si Por si acaso Digo yo No voy a hacer Que me falten hornos Y ya me estaré quejando Luego de que me faltan hornos Ahí Vamos a ponerlo por aquí Y esta Ahí Los altos hornos Ahí está Dividido Ocho para cada uno A ver Esto Esto es Sé que es fome Pero oye Sé que no es entretenido Me refiero Pero que le vamos a hacer Así son los procesos De los mods Son lentos Y poco a poco Se van acabando Voy a meter este grud aquí Vamos a meter este grud aquí Vamos a meter este Para cocinarse aquí Y esto para cocinarse acá Perfecto Tenemos de todo Voy a empezar a recolectar grud De mis hornos Porque debo tener bastante ya Entonces Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Me vamos a venir aquí Y me vamos a poner A rever Tinkers Para hacernos las mesas Y cosas A ver Necesito La tool force Que se hace con Cuatro de estos Y Los bloques estos De Yuna tool station Esta necesito Las patas en plan Voy a buscar Madera Que me sobra un montón De madera Madera es lo que más tengo En este momento Madera Palitos Que palitos Deje por aquí Si no me equivoco No para aquí Ahí están mis palitos Aquí están mis palitos Venga Palitos Madera Y cosas varias A ver Necesito Madera Que es lo que más tengo Se puede decir Necesito Creo que con Veinticuatro Me alcanza Así lo digo A ver Hierro Pasando directamente La tool Está hechando Buena No va a ser la mala Necesito cuatro A presión de nueve A ver Vamos a ver Si me alcanza Con lo que tengo Si no puedo Quebar más Y ya A ver Uno Dos Tres Mira Ajusto Me alcanzo Entonces necesito Como se hace La tool station Table Table Tue 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 Esto es la Crafting table Normalita O sea, es una de estas con uno de estos Y esto se hace con Con de estos bloques Falta uno Así Y esto así Así Siempre he tenido buena idea para los mods Ya, tenemos la Tool Forge Ahora necesitamos una Stencil Table Que se hace con uno de madera Y uno de esto Perfecto Luego necesitamos La Stencil Table Y después viene la La Part Builder Que se hace con uno refinado Que no tengo O sea, justo el uno que no tengo Pero me voy a sacar de aquí Este Uno sin refinar Me voy para aquí Uno sin refinar O sea, así Y un pattern Pero arriba, ¿no? Perfecto Esto, esto Y esto Tenemos el pattern Uno sin refinar Tengo un par Builder Lo tengo Y nada más La Tool Station ya la tengo Que me dice la Tool Forge de rápida Y no me faltaría nada más ¿No? No No, ya tendríamos todo Realmente voy a hacer una mesa de crafteo de estas así bonicas Del Tinkers Porque me gustan Y ya está Esto Esto es lo que necesito Me haría un pattern chest Por si me hiciese falta Venga, vamos a hacernos un pattern chest Que es un cofre y uno de estos Ahí se me fue Así Y ya yo creo que con eso no necesito más Venga, vamos a ponerlo acá afuera Y aquí terminamos los crafteos que necesitemos Uy, uy, uy Me dio el lagasito A ver Ponemos esto aquí Esto aquí Esto acá Y esto acá Y esto Pues deberíamos ponerlo por aquí, ¿no? No Esto no va aquí Esto debería ir en uno de estos, ¿no? O en este Ah, espérate Que ahora se le colocan directamente ¿En serio? A ver No me jodas Que ahora tengo que colocarlo Ah, no Espérate Eh Espérate, espérate No me voy a arriesgar No me voy a arriesgar por nada ¿Ah, sí? No es posible Pongo el chess aquí Sí, se va abriendo paso cuando Se va poniendo más Cuando ponemos más de estos Venga, perfecto Me sirve Con esto ahí Y ya está Pues aquí se viene un mundo de cosas Y tonterías Dios, a ver Eso ya lo veremos luego Primero Vamos a hacer nuestro Nuestro lugar de construcción ¿Dónde está mi...? ¿Dónde está...? Aquí Esto es lo que necesito Pero esto voy a necesitar lava Y lava no sé dónde tenga Cerca No sé Avisito de buena ley Porque igual me voy al nether En este capítulo Pero igual me voy al nether Para conseguir lava Mmm... ¿Dónde dejé mi vidrio cosiéndose? Dijé una chuleta cosiéndose Aquí está mi vidrio Perfecto A ver Primero ¿Qué es lo que necesito? Primero necesitamos un smelter y drain Smelter y drain Eh, un casing Puede ser un par de casing A ver, ¿dónde está? Necesito un Un par de estos Mmm... Si, un par vamos a hacer Eh... ¿Qué más podemos hacer? Necesito El... Este es el smelter y drain Necesito otro smelter y drain Necesito dos Dos smelter y drain Dos fauces El controlador Ay, me falta el horno Me falta el horno Eso lo hago con esto Controlador Aquí Es el controlador Tinker tank controller ¿Qué ponen un controlador de tanque ahora? ¿En serio? Hacemos el control... Un tanque de estos Necesito más Y una de estas Y el resto son puros bloques normales 41 bloques de estos Y más que voy a tener A ver Uh, me voy a dormir No, no, no De noche yo no trabajo con esto No señor Ya estoy sin armadura ya Así que a dormir A ver A ver A ver Este capítulo se va para largo Voy a probar varios Porque voy a hacer diferentes cosas Pero solamente voy a destinar capítulos Por cada cosa O sea, hoy va a ser el capítulo Del Tinkers Y mañana será el capítulo Por ejemplo Del Lender y yo Por hacer la tontería A ver Vamos a hacerlo Hacia abajo en el suelo O sea Dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Está bien aquí Yo lo correría uno más acá A ver Vamos a correrlo Un par hacia acá Mejor Así me quito problemas Y dificultades técnicas Ahí Perfecto Ponemos tres aquí Y ponemos Uno Dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Y un, dos, tres Aquí Ahora viene Esto Y esto Por lo que veo aquí Es esto Así Ah, no Esto es una hoja No, fue una hoja Control Este es el controlador Este es el Eso Y ahora Esto Así Así Y así Y ya debería estar funcionando Solamente con esto Con esto Yo debería darle click Esto hacia afuera Ahí sí Esto hacia afuera Esperate Esto está mal ¿No? Sí Está mal Esto está al revés Este es el controlador ¿Verdad? Este es el de Mertri Grimes Sí Pero por qué el controlador Se pone mal Alguien me lo explica Ahí Algo le falta a esto Creo que como lo hice Está mal ¿No? No Espérate Que no se coloca Oh, espérate No No se coloca Espérate 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 Eh ¿Tendrá alguna forma Distinta de hacerse esto Ahora? En serio Hay que hacer Este El Tinker Tank Controller Ahora A ver ¿Cómo se hace? Un cubo ¡Ay! No tengo más hierro Cocinado Eso me lo quiero No tengo más hierro derrotido No Hierro tengo ¿Dónde tengo el hierro? Sí No Níquel Estoy ciego, ¿verdad? Estoy ciego No lo voy a ver Aquí ¡Ay! Pues mira Aquí me quedé sin Me quedé sin carbón Aquí Voy abajo Voy abajo Corre, corre, corre A ver A ver, a ver, a ver Espérate, espérate Eh Hay ¿Hay algún libro Del Tinker? Porque me lo voy a hacer A ver Eh No Eh Domination DOSI 2 Este ¿Cómo se hace este? Un libro Y un pattern Y un pattern Que lo tengo O sea, eso lo tengo O sea, facilito Aquí A ver Así Y así Porque como no me lo entregaron O sea, no No A ver Me delicito Smelter Smelter Se puede hacer Así, así, así Como siempre Ah, ya sé por qué Oh Furnace Uh, qué bonito Uh, estas cosas Estas cosas son nuevas Uh Espérate Tú, 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 tú Espérate A ver Yo creo Basiquito De 3x3 Y hasta de 11 de altura Pero aquí Obviamente Hubo un error de 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 cálculo Es mío Se hizo de noche Ya, ¿en serio? No ¿Por qué no veo oscuro El mapa? Es mi Es Es un Bojo Aquí me faltaron Esto Y estos O sea Tantos años Jugando con este mod Y se me olvidaron Lo principal Aquí Aquí Ahí 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 Sí Tampoco funciona Loco Smelter Y drain Espérate Si quito este De aquí Por ejemplo Pongo acá Yo qué sé Esto tiene ahora Su Complejidad Parece O sea Esto tiene que estar Hacia adentro A ver O sea Esto se puso Más complicado Ahora Es mi idea Esto está ahí Esto está aquí Ahora hay que ponerle Una capa por arriba Ahora Para que esto funcione O es porque está mal puesto Directamente A ver Es porque está mal puesto Esto es del furnash Si este es el furnash controller Yo soy idiota A ver Yo necesito el furnash controller Yo necesito el furnash controller Yo necesito el smelter Y controller Si ves Este es el que necesito yo Se hace con eso Ahí estaba el problema Ahora sí está funcionando Perfecto Muy bien Luego me haré el horno Y quiero verlo A ver Pero primero vamos a ir con esto A ver ¿Cuánto puedo hacer? Se supone que puedo tener 11 pisos Le llevo ¿Cuánto llevo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 A ver ¿Cuánto llevo aquí? 1, 2, 3 A ver Eso es ser un poco más Mi idea Mi idea en sí Es hacer Unos cuantos pisos ya De De por si acasos Yo creo que con 2 o 3 Quedamos bien ¿No? O sea Dios Espérate No voy a dejar eso ahí Porque realmente es una tontería A ver No Aquí Tirorín Oh, me quedé sin No El horno lo vamos a hacer El horno lo vamos a hacer Lo vamos a dejarlo por acá al lado Lo tenemos Y el horno aquí al lado Perfecto Tengo mis ganas Para ver qué es O sea Cómo funciona Igual me come las cosas Más rápido No sé No sé Un par más Para dejar para el horno Porque quiero hacerlo Este capítulo va a ser Un poquito solamente Del Tinkers Lo siento si Si les aburre Pero Oye A mí me gustaría que Que no fuese así Pero bueno A ver Yo creo que con este espacio Tenemos suficiente Para quemar Por lo menos Voy a ir a buscar mi hierro Ah, pero no tengo lava Como para quemarlo No veo No hay lava por aquí Por el mojo No se ve Ah, mira Aquí hay lava Podría ir a buscar allá O aquí Que también veo que hay Sí, aquí también hay Pero es una montaña de lava Cerca de mi casa No veo lava No, la única lava Más cercana Es esta Y está en una montaña También No hay más lava Por aquí Eso es el castillo Que descubrí yo No veo más lava O sea No hay más lava Tendría que hacerme Un portal al nether Y ir a buscar lava Pero no tengo Obsidiana Así que No pasa nada ¿Dónde está mi hierro? Aquí está mi hierro Espérate Voy a dejarlo ahí Sin quemarse Porque obviamente Quiero complicarlo Espérate Voy a hacerme el El horno A ver ¿Dónde está el Seed of furnace? A ver Necesito el controlador este Este 3x3 Tiene que estar cerrado De 3x3 Por todas partes ¿No? 1, 2, 3, 4 El piso es opcional Completo 3x3 Y no se ve bien Otro hilo así 2, 3 2, 3 2, 3 Encima Eso ahí Eso ahí Y por encima Se cubre ¿No? Ah no Se hace uno más Por arriba Sería 1, 2, 3, 4 Entonces sería 4x4 La estructura ¿No? Vamos a ver Necesito Otro tanque De estos Necesito otro tanque De estos Aquí Perfecto Otro tanque de esos Este tengo suficiente Y necesito bloques A cholón A ver ¿Dónde dejé más? ¿Aquí? No Aquí No Aquí No Aquí No Aquí Aquí Pues no hay No hay más Hay más bloques Espérate Aquí Deberían estarse quemando Pero no se están quemando Porque no tienen Carbón ¿Y dónde tengo más carbón? ¿No tengo más carbón? ¿Qué me cuentas? Uh Espérate Eso es Un bloco Escoal Perfecto Tiempo Tiene cita uno Y aquí Necesita Tres Y aquí Necesita 61 Perfecto Con esto puedo hacer 15 bloques Muy bien Voy a ir abajo Voy a ir abajo Vamos a ponerlo A ver Con lo que estoy viendo Con esto Solo me hago la base O sea Tampoco mucho Vamos a hacernos un horno Aquí del tinker A ver cómo va Creo que también funciona Con lava Así que El nether Se va a venir pronto Gente Pero necesito encontrar Más diamantes Porque no tengo A ver Yo creo que por ahí Estamos bien Sería Uno Dos Tres Cuatro A ver Eh Espérate ¿Qué es lo otro Que está aquí? No Espérate A ver Es stinker tank Oh Wow También puedo hacer Bueno Esto lo vamos a hacer Más adelante O sea Esto no lo voy a hacer ahora Pero Se ve buenísimo Vamos arriba Este Dos Tres Cuatro Cuatro O sea Es de cuatro Por cuatro 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 Ahí Este sería Solo el piso Este sería Solo el piso Por lo que veo ¿No? A ver Uno Dos Tres Cuatro Uno Sí Esta Esta sería La base O sea La base Principal Dios Esto está Complicadillo No quiero decir Nada Pero este Está muy complicado No sé No sé cuánto Llego grabando Pero cortaría Algunas partes Para luego Post edición Dejalo bonito Y que no dure tanto Sé que todos quieren Los episodios más largos Pero yo no me voy a estar aquí Haciendo Los aburrirse Gratis A ver Aquí No Esto por mientras Vamos a ver Vamos a ver Quiero hacérmelo O sea Tengo ganas Tengo ganas A ver A ver Este no Este Separado por uno Entonces Sería Aquí Y el tanque Aquí Voy a hacerlo exactamente Como lo estoy viendo Porque No quiero Perdón Me faltan Bastantes bloques Tengo que decirlo Y eso va a ser Un problemón Problemón Bastante grande A ver Si no no Deje por aquí Nada Haciéndose Me voy a llevar El carbón Por ser Haciendo su madre A ver Me va a faltar uno Y arriba Está listo Me quedé sin bloques De crudo Voy a tener que ir a buscar Voy a hacer un corte No quería hacer un corte Pero Voy a hacer Voy a tener que hacer un corte Esto Clay Voy a buscar Graba Y necesito arena Perfecto Voy a hacer un corte A ver Tengo 15 más De poquitos Pero voy De poquitos Pero voy De poquitos Poquitos Pero voy A ver Aquí Y ahora esto Viene con uno más acá arriba Así Y según yo Me faltaría Solamente el techo Me falta solamente el techo Bien Voy a tener que Conseguir unos cuantos más Y volvemos Creo que tengo los últimos Si es que Cuántas salen bien Son 12 A ver Bien Bien No, no son 12 Me falta una corriente No sé contar No sé contar Bueno, yo creo que A ver Lo que tengo aquí Lo completo Que es lo bueno A ver Y para terminar el capítulo Ya Y luego Pues bueno Tengo que poner Buscar diamantes Y cosas Me faltan Pero bueno No pasa nada O sea Yo sé que puedo Si que puedo lograrlo Y eso lo bueno Hay 4 Y ya está Ya debería de estar funcionando A ver Si Aquí puedo Not fuel Y que fuel Le puedo meter Si hay de furnace A ver Que fuel Ocupa esto Cargas el flasas Furnas que Ocupa No, no Esto no Esto Que ocupa Bueno Ocupa Lava Obviamente Pues bueno Yo voy a dejar Este coxero por aquí Ya el próximo capítulo Lo será Ya buscando Un poquito de lava Para mantener Nuestros Mentores Y pues bueno Eso sería todo Yo me despido Por aquí Gente que puedo Que lo he votado De nuevo Adiós Chao Hasta luego Ahí no le di al botón Hasta luego